El penal perfecto Stephen Hawking años atrás creó la teoría del penal perfecto Según la ciencia, el penal perfecto debe ir al ángulo superior Ser pateado al menos 3 pasos de distancia Para darle una potencia imparable para el arquero Algo que en teoría parece fácil Pero solo un futbolista lo ha logrado a la perfección Don Matías Fernández El chilero que pateó el penal perfecto El arquero lo adivinó al lado Pero debido a la perfección del penal, fue inatajable